Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es tener mucho líquido en la mesa, es decir, que haya agua, que haya bebida sin alcohol, digamos, también para tomar, porque justamente en estos momentos lo que uno hace a veces es excederse en el alcohol y el alcohol no solo que no hidrata, sino que deshidrata y hace que uno también tome más y se sienta peor. Entonces lo que hay que tener en cuenta es hidratarse, digamos, tomar un vaso de alcohol, pero también ir tomando un vaso de agua o de alguna bebida que no tenga alcohol para compensar. Eso como principal, más que nada por las temperaturas, como pasó ahora el 24, se espera también temperaturas altas para el 31, lo fundamental es estar hidratado. Y cuidar a los más chiquitos también de esto, porque ellos a veces no saben pedir o no saben autoabastecerse del líquido, ¿no? Por otro lado, con respecto al menú, lo que hay que tener en cuenta es tratar de reducir al máximo las grasas, la sal, es decir, todo lo que es sodio y los dulces, justamente lo que más se consume en esta fecha. Pero se pueden hacer opciones más saludables, las entradas quizás poniéndole más verduras, o sea, hay muchas verduras de hoja en esta época, la rúcula, la lechuga morada, que aparte son decorativas, viste, que uno quiere armar platos más presentables y demás. Entonces, bueno, buscarle la opción por el lado de las verduras. Tratar de que si se eligen fiambres sean, por ejemplo, el lomito ahumado, el jamón, el pastrón, que es otro fiambre que no son a base de grasas, sino de carnes más magras. Evitar por ahí todo lo más salado, ¿sí? Todo lo que son las aceitunas o el maní salado, por ahí reemplazarlo por maní tostado, ¿sí? Entonces, son opciones como para, porque la sal, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer también deshidratarnos un poco más, o sea, nos va a hacer retener líquido y no nos va a ayudar a que estemos bien esa noche. Y las grasas, por otro lado, lo que hacen es hacernos aumentar de peso en poco tiempo, digamos, porque excedemos la cantidad que deberíamos estar comiendo, entonces hay que también tratar de reducirla. Todas esas preparaciones que te nombré antes son bajas en grasa. Y para los platos principales también se puede elegir, o si van a hacer carne asada, que sean también cortes magros, retirarle la grasa que se vea, porque no es necesaria, digamos, nadie la necesita. ¿Y en cuanto al postre? Y en cuanto a los postres hay que aprovechar que en verano tenemos una gran variedad de fruta. Si uno se fija, va a la verdulería y de golpe, por suerte, desaparecieron un poco las manzanas y las naranjas, o sea, siguen estando, pero vemos durazno, ciruelas, ananá, melón, sandía, hay frutas más exóticas como el mango, el maracuyá, que se pueden empezar a consumir, que son muy altas en agua, fíjense la naturaleza, o sea, va de acuerdo al clima también, o sea, nos aporta agua en una fruta que es lo que estamos necesitando. Concluir, nosotros estamos previendo, pero algunos ya llegan tardes. Breve recomendación para el que ya se comió absolutamente todo. Y principalmente, digamos, si ya comieron, si ya está el menú hecho, y estamos en el día después, sería el primero de enero, bueno. El primero de enero lo que estaría bueno es consumir muchísimo líquido, siempre la hidratación es la base. Después tratar de consumirlo, si lo que sobró, como se hace siempre, sino tratar de hacer más una ensalada, o sea, alimentarse a base de frutas y verduras durante todo el día. Uno generalmente come lo que quedó, lo que sobró. Y por ahí, lo que se puede frizar, yo lo recomiendo que se frize y guardarlo para otra ocasión. Y si no, las otras opciones es decir, bueno, como un poquito de lo que sobró, pero aumento sí o sí una ensalada para el otro día. O sea, verdura y fruta tener siempre en la heladera para el día después. Y también si se puede, y no hay altas temperaturas, o esperar a que baje el sol, hacer alguna caminata o algo, el tema para transpirar y eliminar toxinas, y bueno, que el cuerpo vaya recuperando un poquito. Gracias. 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 Gracias.